Yeah, 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 yeah. Acá esa cossss mi mami. Bullyuman back in. Girl, él es la mamando yo. Girl. Y no la cobra te pica. Pica. Y no sanas tu herida. Reaver for life. Show, show, hey. Bigle. Esta el Bullyuman. Hey. Show. Yeah. Yo. Me mendo y me mateco, que basta para mi chiquiada del Bullyuma. Ya he llegado las cabanas, no me las pegas. No, 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 no me las pegas. Tu ven. Show. Con mucho los tamaños que comete de mi vida Y yo no la comierta, algo malo que critica Un chico más pedoso, fino al arte me decía Mi vida, tiene esta tío clásica Algo que tenga es un pastel Y que tú la safarita te crees que comen Digan que estilo siempre le he donado Y sin embargo, siempre eva, eva, jugaste, clamado Tú lo come broca, come broca, time girl Pichas mucho mané, poniendo su reggae Tú lo come broca, come broca, time girl Pichas mucho mané, poniendo su reggae Algo yo te pide y con el yo mozora Hace mucho mané, yo a ti no te importa Coge pa' casa, mira con tu mami, vamos un fácil Hace mucho mané, te corta aquí, me aquí Coge pa' casa, mira con miedo Hace mucho mané, ves con el furetillo Ambos mucho mané, no brindan ni un reggae Si los reggae, reggae, que te pones a brincar Mi gatillo, es que te da frío Hace mucho mané, no te busques tus rodillos Gatillo, es que te da frío Hace mucho mané, no te busques tus rodillos Gatillo, corta y te me quedas de viejo ofenderme Para el puto man nunca hay un oponente Corta y te me quedas de viejo ofenderme Para el puto man nunca hay un oponente Corto, corto, corta y te va And the puto man with the reggae fashan Cargo con G every time Me declaran, would you mam? Que no problem, solo ven en el vulial Debo volar, atacar Cargo con G every time Me declaran, would you mam? Que no problem, solo ven en el vulial Debo volar, atacar Why not? Yo les yang call' YEl Quima Quima Miss Hey Ay El 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 El